Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en Let's Play Minecraft en español. Y ha surgido un pequeño problema. Estuve grabando un capítulo, unos 10 minutos llevaba ya. Si mal no recordáis, acabé el último en mi frigorífico patentado. Cuando se desconectó mi disco duro, por alguna extraña razón, perdí todo el material, creo, no sé. Si no lo pierdo es que... Si no lo perdí al final, meteré el contenido anteriormente. Si no lo he metido, es que sí que lo he perdido al final. Y hablé de un par de cosas. Lo contaré todo así de forma rápida, desde el menú de pausa, porque hay una situación interesante aquí dentro. El caso es que el vídeo va a ser bastante corto, si es que se ha perdido lo demás. Va a ser bastante corto por una simple razón, porque en un principio no iba a grabar Minecraft. Quería grabar vídeos, como prometí, del Dreamfall y Reason, pero el problema es que los últimos dos días los tuve llenos de exámenes y prácticas y demás cosas. Así que esto es un vídeo de disculpa, más que nada. Sí, espero que me perdonéis algún día. ¡Cállate, letra amarilla! Sí. Porque no pude hacer prácticamente nada estos días. Sin embargo, aquí me tenéis de nuevo en Minecraft. Lamentablemente, creo que he perdido un montón de escenas guapas. Bueno, básicamente estuve minando cosas mientras decía todo lo que estoy diciendo ahora. Y al final me encontré con una mazmorra rara donde maté un montón de bichos y me caí y casi muero y bla bla bla. Encontré un cofre también y bueno, ya está. Cosas que dije, que la semana que... Bueno, mañana es viernes, así que tendré un día libre y grabaré al menos una hora de cada Let's Play de Prison y Dreamfall. Y luego los iré subiendo por capítulos de 15 o 20 minutos. Además, la semana que viene es la mágica fecha del 11-11-11, que para aquellos que no se entran del mundo de los videojuegos, es la fecha de salida del legendario juego Elder Scrolls V Skyrim. Que ya de por sí será un clásico desde el principio, quiero decir. Así pues, yo me lo he reservado tal y como prometí. El primer día me lo compraré y directamente subiré un montón de Let's Plays de ese juego. Porque, más que nada, es una oportunidad importantísima para mi canal de conseguir nuevos suscriptores. Todo el mundo está interesado en ese juego. Y si consigo ser uno de los primeros Let's Players hispanohablantes que hagan vídeos de calidad en HD y bla bla bla, del juego tan codiciado, esperado y demás, supongo que tendrá bastante éxito. En todo caso, no lo hago por tener éxito, sino porque la verdad es que disfruto bastante haciendo estas cosas. Lamentablemente no tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero cuando saco un rato me pongo a grabar y... Luego veis el resultado de mi canal. Que puede o no ser patético. En fin. Este es el trigésimo capítulo de mi serie. Quería agradeceros a todos el haber sido tan pacientes con mi canal, el haber visitado todos mis vídeos. La verdad es que cuando lo comencé pensé que serían cuatro vídeos contados del Minecraft que nadie vería, excepto a mis amigos a quienes obligo a la fuerza. A verlo. Pero al final aquí estoy con casi 150 suscriptores, un montón de vídeos y un futuro brillante. Bueno. Bloqué esta salida porque aquí había bichos. Los esqueletos están luchando contra las arañas. Es un combate... extraño. ¡Oh! ¡Hola araña! Y... quería hacer una cosa. Y como es una fecha bastante especial... Bueno, fecha... ¡Uy! ¿Qué hace este aquí? ¡Ja! Se cree creeper el capulla. ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? Crazy times. Bien. Quería dedicar este capítulo a una persona... que ahora está pasando por una mala época, tiene problemas de salud, estuvo en el hospital un par de días, fui... a visitarla y tal... y prefiero dejarla en el anonimato porque creo que sería más conveniente. Sin embargo, querría que todos os juntárais a mí en un deseo, en un arduo deseo de la más próxima recuperación. Lo siento, me he liado ahí. Estamos contigo, al menos moralmente. Tú sabes quién eres, los demás no, pero espero que se unan a mi... arduo deseo, como ya dije. Estamos contigo. Y ese esqueleto también está contigo. Voy a matarlo en tu... ¡Uy! En tu... honor iba a decir, pero bueno, maté a una araña. Espero que... te baste. Bueno, voy a matar al esqueleto también. Muérete, 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 muérete. Gracias. Estamos todos contigo, en fin. ¡Uy! Bien, pues... tenemos un spawner de arañas, un cofre de cocos, o cocos, no. Cacao, que digo, cocos. Y... también tenemos un montón de roca mohosa y un montón de... de arañas. Lo cual quiere decir que por ahí puede haber otro spawner. De arañas azules, además. Lo cual no me gusta nada. Y también veo un bicho ahí, que no sé lo que es. Creo que es un zombie. Y tengo la última... Ah, no, son calamares. Tengo una última antorcha y... ¿Dónde está mi... cobblestone? Para bloquear esta maldita agua. En realidad creo que mi Nemesis no son... ni las arañas, ni los esqueletos, sino el agua. ¡Odio el agua! Soy aguafobo. ¡Uh! Me pareció que... me pareció que se movía esa cosa, en fin. Rayadas mías. Un poquito de antorchas. Esto lo ha pasado un tiempo, supongo. Esto es un... Callejón sin salida. Y un zombie. Sin cabeza. En 3, 2, 1. Ya. ¡Uh! O yo sin cabeza, no sé. Una de dos. ¡Nam, nam, 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 nam! Y otro zombie. Hola, ¿qué tal? ¡Rrrr! Y otro... Y otro... que se quedó enganchado en... en ahí. Una fiesta de zombies aquí. Y... una... escalerita de abajo. Con una entrada secreta. Digamos que es una entrada secreta. Oigo arañas. Eso no me gusta, me voy. Antorcha. ¡Oh! ¡Wow! Una rabina inmensa. No, no es una rabina, es una cueva. Y una araña azul. Que se ha caído, yo también. Y me ha envenenado. Genial. Obsidiana. Obsidiana natural. Vale, soy idiota. Y hay un spawner ahí. No es maravilloso. No, no lo es. Porque voy a morir. ¿Qué demonios? Uy, 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 uy. Bien, creo que dije todo lo que quería decir. Que no son muchas cosas, pero tampoco son pocas. Eventualmente hago muchísimas menos declaraciones. He comentado lo de Skyrim, he comentado lo de la dedicación. Ojalá te lo recuperes en los próximos días, espero. ¿Y qué más? También he comentado... ¡Uh, esqueleto! Eh, no, no quiero que estés ahí, gracias. Frigorífico patentado. También he comentado... Nada más. ¡Ja, ja! ¡Uh! Tiene buena puntería el maldito. Creo que no se me ha habido nada. Bien, mañana grabaré capítulos del Risen Dreamfall. Esto supongo que se subirá por la mañana. Lo siento por un capítulo tan corto. Ha sido bastante fructífero, sin embargo. Tuvo un combate espectacular. Casi me muero un par de veces. Y espero que haya sido de vuestro grado. Como siempre, ved mis otros vídeos. Comentad. En vuestros comentarios expresad los mejores deseos a... Mi compañero A. No voy a decir si es ella o él. Creo que es bastante obvio, bueno. Y favoreced mis vídeos. Puntuadlos. Suscribiros a mi canal. Y como siempre, pinchad en los enlaces que os puedan salir. Publicidad y demás, demás, demás. O como os plazca. ¡Hasta mañana!